Bueno, ¿alguien puede explicar qué tenemos aquí? Lula, chiquito Aquí tenemos, este, una sopa de letras Es una historia en realidad Es una historia Es una historia de una pizza Es una pizza que lo mete por el... No, era una pizza de mierda Es una pizza que tiene un ñoco Era una pizza de mierda Bueno, resulta que era pizza de mierda Andaba con ganas de pene De metelo, de metelo, de metelo De metelo, de metelo Andaba con ganas de pene pero solo tenía dildo Solo tenía un sapo Y la chepa Tenía la chepa coca Chepa coca es que no la habían dado antes por ahí Entonces, como tenía la chepa coca Se le veía la tanga acá Y con la tanga le metelo Y con la... Mételo acá también Mételo, mételo Mételo, mételo Mételo, mételo ¿Qué es eso? Mételo, mételo Mételo, mételo Porque era una puta Una puta, es verdad Una puta, crees Puta, que decía aquí Ah... Ah, que le gustaba la verga también Ah, la verga Ah, verga puta Wow Esto es profundo Esto es profundo Esto es profundo Esto es profundo Hijo, que es mucha mierda Que es mucha mierda Ya, continuemos Ubre Ubre Las tetas Ah, ubre Chévere Chévere Chévere